Está tejiendo sus servilletas para exponerlas y venderlas al público en esta feria de Huetla, en el Chico. Y también en esta feria no podían hacer falta las camas que anteriormente usábamos todos nosotros. Si se acordarán ustedes, estas camas tejidas, pueden ver el material que es otate y estas camas las traen muy cerquita de acá, de esta localidad de Huetla, en el Chico. Como dijeran los paisanos o los señores acá atrás, las traen de Pilcaya, estas camas tejidas a mano de otate. Y también pueden observar, traen molcajetes y bules, los tradicionales bules ya sin pintar. Ustedes apreciaron hace un rato ya pintados como se miran y ahorita están sin decorar originales estos bules donde todos nosotros anteriormente como campesinos los usábamos para almacenar agua para llevar al campo. Ya que su agua que se almacena en estos bules es muy saludable y muy fresca. El nombre está en dialecto todavía, es de nuestros antepasados. Y anteriormente cuando no teníamos juguetes, que estábamos como chicos y no teníamos con qué jugar, usábamos estos potates que pueden apreciar ustedes con unas cabecitas como de mula. Y le decíamos mulitas, estas mulitas las trae de Xochitlpec, muy cerca de esta comunidad de Huetla. Igualmente vuelvo a repetir estas camas tejidas de otate, donde anteriormente todos nosotros, no sé si ustedes se acordarán, estas las usábamos de cama. Nada más poníamos un petate y estas usábamos, eran nuestras camas. Pues esta es la Feria Tradicional de Jícaras en esta comunidad de Huetla, en el Chico Puebla. En breves instantes se va a realizar un jaripeo donde estarán los toros de Memo Ocampo. Y en la tarima musical estará Chuy. Vuelvo a repetir, en la tarima musical, al ratito en Jaripeo de Todos, que va a estar los huerfanitos de Memo Ocampo, estará Chuy y Mauricio y la banda Lobocanera. Y seguimos recorriendo estos pasillos donde podemos apreciar los trabajos de los artesanos. Vamos a preguntarle a este señor de a dónde viene y qué es lo que hace y todo. A ver. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Querías de permiso? ¿De dónde nos visita usted? ¿De dónde viene? Yo no soy de aquí, del estado de Puebla. ¿Del estado de Puebla? Sí, de Huachinango. ¿De Huachinango? Huachinango. Huachinango, Puebla. Sí. ¿Y viene acá a Huetlán, a la Feria de las Jícaras? Pues venimos a ver si vendemos algo de nuestros productos, de estas artesanías de madera. ¿Qué productos trae usted? Pues todas las cucharitas, carritos, ciengas, servilleteros de madera, juanfos, varias cositas, culinillos, tablitas. Y así, con esta ventera, con esta ventera estamos haciendo nosotros estas guitarritas, varias cositas, todas esas de madera. Nos decía que allá, ¿allá qué? Este, pues para todos los paisanos que quieran comprar de mayoreo, hay un pueblito que se llama Tlacomulco, en el estado de Puebla. En Huachinango es municipio, Tlacomulco, Huachinango, Puebla se llama. Allá vendemos de mayoreo, así cositas para los que quieran vender también, les vendemos mayoreo allá. En el centro de ahí, de Tlacomulco. ¿Todo es hecho a mano? Todo es hecho a mano, ahí las hacemos, o en torno, también. ¿Qué clase de madera utiliza para hacer estas cucharas? Hacemos de ailite, de pino, de fresno, de diferentes maderas. Bueno, les mando unos saludos a todos los paisanos, si nos llegan a ver allá. Y les estamos recomendando nuestra mercancía, nuestro producto, ojalá que nos hagan caso y para ayudarnos también, ya que ahí necesitamos, no tenemos trabajo, otro más que la artesanía de madera. Saludos, paisanos. Saludos, paisanos. Saludos. Saludos, paisanos. Saludos, paisanos. ¡Gracias! 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 Como pueden ver también se venden en esta feria ollas, cazuelas para el mole. Estas cazuelas están hechas de barro. Y un talibán. El reportero de Petrías y el diablo de Entrevista, joyas del infierno. Mi padre fue su laitista, el señor de trabajo. No es claro, un proceso, cara y sin censura. ¿Quién le sabe el completo? Tal vez me sabe otra de nunca. ¿Ese juego cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama o qué? ¿Cómo se llama el juego? El plato. ¿Y qué es lo que se ganan o qué? Conejitos. Conejitos. ¿Y en qué consiste el juego? En que caiga la moneda en el platito. ¿Y la moneda que sea? De dos pesitos. ¿Y si cae la moneda en el platito ya se puede llevar un...? Se puede llevar el conejito. ¿El conejo o un ratón? ¡Órale! ¡Está chido este juego! A ver, vamos a ver la señora si tiene suerte. A ver, échale, a ver si se lleva el conejo. ¡Concéntrese, concéntrese! Está chido. Está chido este juego, miren. Vamos a ver al ratón haciendo ejercicio. El ratoncito haciendo ejercicio. Dale más, dale más. Estos sí están en línea ahí. Rebaja. Buen suerte, jóvenes. ¡Gracias!